Abuelo leíto, sigue el caso de Ana Cacho y el asunto de vandalismo contra su apartamento y hoy la viste en el cuartel. Sí, hoy el sargento Ángel Hernández la citó al cuartel de Guaynabo porque parece que, y lo dice el sargento en cámara, que tiene una sospechosa y un testigo que la vio como habíamos adelantado acá. Ana estuvo allá, la notamos bien parca en sus comentarios, sus abogados le dieron que no hablara, pero le sacamos algunas palabritas, vamos a ver. Estoy aquí en el cuartel de la policía de Guaynabo, de hecho ya mismo llega Ana Cacho, ¿por qué? Porque hay un agente del CICEL, sargento Hernández, que está investigando el puertasidio, o sea, la persona que hizo daño malicioso en la puerta del apartamento que ocupaba Ana Cacho en Caparra, que te sitúan a ti como si fueran una mormada, que le habías hecho daño a tu hijo. ¿Qué reacción tienes ahí? Pero es que no te puedo hablar nada de eso, de verdad, perdona, perdona, una invitadora. Ana, tranquila. Sí, estoy tranquila, Leo, gracias. Vienes al proceso de la persona que te escribió la puerta, ¿lo viste como una amenaza eso? No puedo comentarte nada de eso, nunca en mí, hablar con el investigador, pero gracias. ¿Tienes esperanza en que pronto recuperen a la niña? Nunca he perdido la esperanza ni la perderé, ni que se sepa la vela de mi hijo, pero gracias. No puedo hablar, hermano. Gracias. ¿Cómo va la investigación? Estamos pendientes ahora para entrevistar a la señora Cacho. Inmediatamente que terminemos con la entrevista, pues vamos a continuar con las otras personas que nos hacen falta todavía para investigarla. Y de ahí, pues, realizar entonces el informe pertinente para ver en qué podemos salgar de esta información que nos han dado ahora. Nosotros sabemos que la policía tiene un testigo que aunque no lo hayan identificado, aparentemente vio a una persona sospechosa, una dama, frente a la puerta de Ana Cacho, a eso de la filo de la medianoche. ¿Ustedes están investigando ese ángulo en este momento? Ahí, correcto. Se está investigando ese ángulo, estamos tratando de dar con la persona y esa persona había sido entrevistada anteriormente. ¿El testigo? Correcto. El testigo había sido investigada anteriormente y estamos, pues, tratando de dar con él de nuevo para entonces hacerle una segunda entrevista. Porque nos surgió esa información. ¿Usted espera entonces que en los próximos días este caso esté esclarecido? Yo entiendo que esto no debe pasar de varios días para que nosotros podamos dar un informe final con relación a esto. ¡Suscríbete al canal! ¿Ahí vieron eso? La semana pasada presentamos aquí un video en donde Luis Guardiola intentó entrevistar a una señora que aparentemente la habían involucrado con eso, Papo. Bueno, aquí no hay mucho que contar. Simplemente ella está muy parca, como dice Leo, porque yo creo que la experiencia le ha demostrado que en la medida que ella habla sobre los asuntos que le competen, más se enfrenta por casos legales. No le conviene emitir comentarios y ya se abrirán puertas. Si es como dice la gente investigadora, que la investigación está bastante adelantada, pues, mira, nos alegramos porque dentro de todo lo que es el caso de Ana Cacho, que algo se esclare, es que es casi un milagro. Pero ahora, otra solicitud que hicieron el día de hoy fue los abogados de Ana Cacho, que radicaron una moción de reconsideración ante la sentencia que se había emitido por la jueza Soria del Toro, en la que se le privaba a ella la custodia legal permanentemente. Así que está ella buscando con mucha esperanza que le den esa opción de que pueda una vez más reunificarse con la niña. Leo, ¿algo que ella te haya dicho que me haya salido en cámara o que tú hayas visto por ahí un movimiento en el cuartel? Bueno, ella sí me confió. Yo fuera de cámara y conversamos. Y que esta semana se hace un año de que la niña no está con ella, de que ella no tuvo la oportunidad de despedirse a la niña. Y yo le pregunté también de lo que decía la doctora Caldán, de todas aquellas cosas que decían que si mamá, que si vio, que si no vio, que si hizo daño al nene, que si no hizo daño. Aunque ella no puede comentar sobre el particular en lo que van a presentar en el tribunal de familia, se van a saber muchas cosas interesantes. Lo otro, oigan bien, parece que la policía tiene un ángulo que está investigando de que una reportera se reunió antes con esta señora que es sospechosa de escribir en la puerta de Ana Cacho. Y que después esa misma señora que dio acceso a la reportera y a otra persona más para que subieran el edificio, que no todo el mundo entra ahí. Para que entonces tomaran fotografías y grabaran la puerta vandalizada. ¿Qué de interesante tiene? Si la señora habla y dice todo lo que sabe, pues hay unas personas que van a estar en apuros. Según se le exija a Ana Cacho que hable y diga todo lo que sabe, pues las personas que también hacen daño a las cosas, porque hablen y digan todo lo que saben. Porque a usted le puede caer mal a Ana Cacho y tener sus teorías y pensar que hizo esto, hizo lo otro, pero nadie tiene el derecho de ir a escribir en la puerta a nadie. A usted no le gustaría que se lo hicieran, ¿verdad? A mí tampoco. Y a Ana tampoco.